hola bienvenidos a mi canal de 3 crochet hoy vamos a hacer un blusón túnica o salida de playa usando este hilo de rainbow que 100% algodón tiene un grosor de 1 y lo vamos a tejer con ganchos de 3 milímetros para este proyecto vamos a usar un color base y vamos a estar usando una variedad de colores para combinar aquí debajo en la descripción yo le voy a estar dejando toda la información los invito a suscribirse y debajo pueden ver un simbolito de dólar el cual pueden presionar y hacer sus donaciones de esta forma me están ayudando para mantener este canal y seguir haciendo estos proyectos para ustedes les agradezco mucho mucho su cooperación el punto que vamos a hacer hoy es múltiplo de 10 vamos a tejer cadenas de 10 en 10 hasta alcanzar el ancho que necesitemos yo aquí les voy a estar dejando sugerencias de medida para varias tallas el tutorial de hoy va a ser para una talla es muy medio y vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas yo voy a estar haciendo una muestra con 30 cadenitas ya finalice las 30 cadenas para la muestra vamos a tomar hilo y nos vamos a saltar tres puntos y en el cuarto punto de cadena vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto de cadena otro punto alto separamos con dos cadenas tomamos hilo nos vamos a saltar dos puntos y en el tercero otro punto alto en el siguiente punto de cadena punto alto y en el siguiente otro punto alto vamos a estar haciendo grupitos de tres puntos altos separados por dos cadenas saltando los dos puntos en la base y en el tercer punto de cadena volvemos a hacer punto alto volvemos a hacer punto alto otro punto alto y un tercer punto alto así vamos a continuar por toda esta vuelta realizar esta vuelta a 102 cadenas nos vamos a estar dos puntos en la base y en el tercer punto hacemos punto alto un segundo punto alto y un tercer y último punto en el último punto de cadena hemos finalizado igual que comenzamos entonces ahora vamos a subir con una dos y tres cadenas tomamos y los giramos el trabajo y vamos a repetir esta vuelta este punto con está solo de una vuelta entonces ahora vamos a repetir lo mismo punto alto sobre punto alto en el espacio ahora de las dos cadenas hacemos dos cadenas y nos vamos directamente sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto sobre punto alto separamos con dos cadenas y punto alto sobre punto alto esto es lo que vamos a continuar haciendo por toda esta vuelta vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto sin terminar para introducir el siguiente color aquí vamos a introducir el gancho en el tercer punto de cadena y ahora tomamos el siguiente color que vayamos a usar lo vamos a pasar por esas dos gancho en el tercer punto alto y vamos a subir aquí con tres cadenas ya el hilo carmelita lo podemos cortar vamos a girar el trabajo tomando hilo y y hacemos punto alto y hacemos punto alto sobre punto alto dos cadenas y punto alto sobre punto alto igual que las dos vueltas anteriores la diferencia es que hemos usado un color diferente podemos hacer toda la pieza con un solo color sin hacerle franja de colores entonces vamos a continuar por toda esta vuelta vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto incompleto en el tercer punto de cadena de la vuelta anterior tomamos hilo y sacamos tomamos hilo y sacamos por dos y dejamos las dos gacitas en espera para introducir el siguiente color que lo tomamos con el gancho y lo pasamos por esas dos gacitas ajustamos el hilo con el cual estábamos tejiendo y ahí subimos con una dos y tres cadenas tomamos hilo giramos el trabajo y vamos a repetir la única vuelta que es tres puntos altos sobre los tres puntos altos de la vuelta anterior dos cadenas de separación y punto alto nuevamente sobre punto alto así vamos a continuar por toda la vuelta vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto en el tercer punto de cadena así nos quedaría este punto que vamos a continuar tejiendo alternando colores de la forma que nos gusten en las combinaciones o lo pueden hacer igual que yo hasta alcanzar la altura que necesita antes de comenzar el escote aquí les muestro mi combinación de colores tenemos unas hebritas que después vamos a estar escondiendo yo le he dado dos vueltas del color base 2 del azul o agua 3 del verde 3 de amarillo 2 de rojo 2 de amarillo 4 de naranja y 32 vueltas del color base tengo un total de 50 vueltas ese es el largo que yo quiero para mi pieza ustedes pueden hacerlo más largo o más corto después que tengamos en la altura que necesitemos ahí vamos a comenzar a hacer el escote para hacer el escote necesitamos encontrar el centro de la pieza yo tengo 33 de estos espacios he dejado 16 espacios de este lado he puesto el marcador en el espacio número 17 y he dejado 16 espacios hacia este otro lado entonces ahora con la hebrita que estábamos tejiendo aquí vamos a subir igual con tres cadenas y vamos a repetir la secuencia punto alto sobre punto alto separamos con dos cadenas punto alto sobre punto alto punto alto y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar aquí antes del marcador contemos en sobre los tres puntos altos ya estamos en el escote hice dos cadenas y vamos a trabajar sobre los tres puntos altos antes del espacio del marcador aquí vamos a hacer sobre este primer punto alto un punto alto sin terminar lo dejamos así en completo tomamos y lo nos vamos al siguiente punto alto y hacemos otro punto alto sin terminar y vamos a hacer un tercer punto alto sin terminar tomamos hilo y pasamos por todos tomamos hilo dos veces en el gancho y aquí nos vamos sobre el segundo punto de cadena y hacemos un punto alto doble vamos a tejer cinco cadenas que me representa tres cadenas para un punto alto y dos cadenitas de separación tomó hilo y me voy sobre el punto alto y hago punto alto sobre el punto alto por tres puntos y ya continuamos la secuencia separando con dos cadenas y punto alto sobre punto alto ahora vamos a continuar trabajando solos con esta vuelta hasta llegar aquí al final donde vamos a subir con tres cadenas giramos el trabajo hacemos la secuencia regularmente de tres puntos altos dos cadenas y nos vamos a encontrar cuando estemos sobre estos tres puntos altos antes de las cinco cadenitas nuevamente ya estamos nuevamente sobre los tres puntos altos aquí antes de las cinco cadenas hice dos cadenitas tomé hilo y voy a hacer un punto alto sin terminar un siguiente punto alto sin terminar y un tercer punto alto sin terminar tomó hilo y paso por todos ahora voy a tomar y que dos veces en el gancho y me voy a ir al tercer punto de cadena y ahí voy a hacer un punto alto punto alto voy a subir con aquí tengo 1 2 3 4 y 5 cadenas tomó hilo giro el trabajo y voy a hacer punto alto sobre punto alto para continuar la secuencia separamos con dos cadenas punto alto sobre punto alto así vamos a continuar aquí les quiero mostrar cómo nos está quedando y cómo vamos a continuar el trabajo siempre las disminuciones van a ser iguales tres puntos altos sin terminar y un punto alto doble subimos con cinco cadenas y continuamos la secuencia de tres puntos altos sobre los puntos altos de la vuelta anterior y aquí al final no tenemos problema porque vamos siempre a terminar igual con tres puntos altos subimos con tres cadenas y seguimos la secuencia entonces vamos a continuar haciendo disminuciones hasta que sintamos como el escote yo voy a seguir avanzando mi trabajo y se los voy a mostrar de este lado he finalizado este lado del escote con 13 vueltas de disminuciones aquí corta el hilo aquí vemos lebrita que después la vamos a esconder y ahora necesitamos hacer este lado para ello vamos a atar hilo donde tenemos el marcador porque aquí habíamos comenzado desde desde la sisa hacia el escote y aquí tenemos que comenzar desde el escote hacia la sisa entonces vamos a atar hilo en la segunda cadenita y tenemos dos cadenas de separación habíamos usado una para este lado vamos a atar el hilo en la segunda cadena y ahí vamos a subir con una dos tres y cuatro cadena dos tres y cuatro cadenas que me representan igual que este punto alto el doble que hicimos aquí entonces ahora vamos a tomar hilo y nos vamos sobre el primer punto alto y hacemos un punto alto incompleto un segundo punto alto incompleto y un tercer punto alto incompleto tomamos hilo y cerramos de esta forma este lado nos queda igual a este entonces ahora vamos a separar regularmente con dos cadenas y nos vamos sobre el punto alto y hacemos punto alto así continuamos la secuencia por esta vuelta entonces vamos a continuar así hasta llegar aquí donde vamos a subir con tres cadenas giramos el trabajo y nos vamos a volver a encontrar por el otro lado cuando estemos sobre sobre estos tres puntos y aquí hemos llegado a trabajar sobre los tres puntos altos de la vuelta anterior hemos hecho tres puntos altos entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado aquí teníamos cinco cadenas que representaban un punto alto y dos cadenitas de separación entonces aquí vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacer lo separando con dos cadenas y el punto alto lo vamos a hacer sobre la disminución entonces ahora nos toca hacer el punto alto doble pero aquí lo vamos a hacer con una dos tres y cuatro cadenas me representan lo mismo con un punto alto doble y ahora de este lado las disminuciones siempre van a ser desde el escote cuando giremos el trabajo en el escote es cuando hacemos las disminuciones entonces ahora tomamos y lo nos vamos directamente sobre este punto alto y hacemos un punto alto sin terminar un segundo punto alto sin terminar y un tercer punto alto sin terminar tomamos y lo pasamos por todos separamos con dos cadenas para seguir la secuencia haciendo punto alto sobre punto alto y separando nuevamente con dos cadentes entonces vamos a continuar la secuencia por esta vuelta después subimos con tres cadenas giramos el trabajo y nos vamos a encontrar cuando estemos aquí sobre estos tres puntos altos vamos de nuevo de este otro lado trabajamos los tres puntos altos sobre los tres puntos altos y como ven va a ser repetitivo vamos a hacer ahora una y dos cadenas hacemos un punto alto sobre la disminución hacemos una dos tres y cuatro cadenas que me representan el punto alto doble que hicimos del otro lado y vamos a ir directamente sobre el punto alto y vamos a hacer un punto alto incompleto un segundo punto alto en completo y un tercer punto alto en completo tomamos hilo y pasamos por todo hacemos dos cadenas y seguimos la secuencia haciendo punto alto sobre punto alto y así nos vamos a hacer la misma cantidad de vuelta que hicimos en este lado la vamos a repetir aquí y cuando terminemos nos vamos a encontrar nuevamente he finalizado este lado del escote con el último punto alto corte el hilo y ajuste y así nos ha quedado entonces ahora que tenemos en los dos lados la misma cantidad de vueltas en mi caso va a ser 13 vuelta vamos a comenzar a hacer la espalda para hacer la espalda vamos a hacerlo con la misma cantidad de cadenas que hicimos en el frente y vamos a montar ahí la misma combinación de colores voy a hacer esto mismo en la espalda solo que no vamos a hacer escote vamos a tejer en recto en mi caso yo tenía 50 vueltas antes de hacer esta abertura en v e hice 13 disminuciones así que voy a contar 50 más 13 me va a dar las 63 vueltas que tengo que dar en la espalda ustedes tendrían que contar la cantidad de vueltas que hicieron antes del escote y sumarle las vueltas de disminuciones igual que entonces cuando hayamos finalizado la espalda nos vamos a volver a encontrar aquí les muestro como nos ha quedado finalizada la espalda es igual al frente solo que sin el cuello en v entonces ahora vamos a enfrentar las piezas vamos a colocar los revés hacia afuera que es la parte abultadita y el derecho hacia adentro que es donde podemos ver la cadena entonces aquí yo puesto unos marcadores tenemos que enfrentar así las columnas los grupitos de tres para que nos quede parejo cuando estemos cerrando podamos ver lo mismo en frente que en la espalda a través de ellos porque están bien enfrentados entonces vamos a cerrar aquí con punto deslizado para ello vamos a atar hilo en una de estas esquinas y donde mismo estamos el hilo de este lado vamos a introducir el gancho por debajo de esas dos cadenas y de este lado lo vamos a hacer en el tercer punto de cadena tomamos hilo y pasamos y vamos a asegurar ahí con una cadenita ahora tenemos estas uves y vamos a pasar el gancho de un lado y del otro por debajo de esas uves entonces aquí de este lado lo hacemos igual tomamos el gancho y lo pasamos por debajo de la uve de este lado y la uve del otro lado tomamos hilo sacamos y nos deslizamos así lo vamos a hacer punto por punto para que nos queden bien enfrentada la pieza del frente con la de la espalda aquí nos hemos deslizado por tres puntos porque la cadenita de aquí cuenta como el primer punto tenemos 1 2 y 3 entonces ahora aquí donde tenemos las dos cadenitas vamos a introducir el gancho por debajo de la cadena de un lado y del otro lado para deslizarnos en la segunda cadenita nos deslizamos por segunda vez de un lado y del otro y así vamos a continuar deslizando punto por punto hasta llegar al marcador aquí tenía colocado el marcador pero les quería enseñar cómo es que lo vamos a cerrar aquí tenemos la disminución vamos a introducir el gancho en esa disminución y nos vamos a ir del otro lado en la espalda y vamos a pasar el gancho por debajo del punto alto nos deslizamos ahora nos vamos a la siguiente cadena y vamos a tomar en la espalda el segundo punto alto y nos deslizamos y ahora nos vamos sobre la siguiente cadena de este lado y nos vamos sobre el tercer punto alto del otro lado entonces ahora cortamos el hilo y ajustamos así nos ha quedado el cierre del hombro entonces ahora vamos a hacer esto mismo en el otro lado después de cerrar ambos hombros vamos a continuar trabajando por el revés para cerrar en el costado aquí yo les voy a dejar sugerencias de medida para la abertura del brazo yo voy a estar dejando una abertura de 18 voy a cerrar por 36 centímetros y voy a dejar una abertura de 20 centímetros esta abertura comienza en la primera vuelta y termina en la vuelta de color naranja aquí donde tenemos el comienzo del color base vamos a atar hilo para comenzar a cerrar hasta el marcador yo hasta el hilo tomando ambas partes entonces ahí mismo voy a pasar el gancho y voy a subir con una cadena y ahora aquí ya tenemos las cadenas de un lado y los puntos altos del otro vamos a estar deslizando dos veces introducimos el gancho por el primer espacio y del otro lado igual lo tomamos y nos deslizamos ahora nos vamos al siguiente punto de ese punto alto y nos deslizamos nuevamente también tomando el punto de atrás ahora nos vamos al siguiente aquí tenemos dos cadenas nos deslizamos una vez y nos deslizamos tomando el de atrás vamos al siguiente espacio de ese punto alto cadenita es que las cadenitas en algunas partes representaban el punto alto por eso me voy a referir a los puntos altos entonces me deslizo nuevamente aquí tenemos un punto alto y nos deslizamos dos veces tomándolo por ambos lados aquí por el frente y aquí lo tomamos en la espalda y nos deslizamos así vamos a continuar deslizando nos hasta llegar al marcador si ustedes tienen una forma más fácil de cerrar no les va a variar en absoluto la forma de la pieza ya llegué al marcador lo quité y corte el hilo y entonces aquí vamos a asegurar y vamos a esconder esta hebra donde hicimos los puntos deslizados tenemos la pieza por el derecho y les muestro cómo nos quedó el cierre en el hombro lo importante cuando estemos cerrando no importa de qué forma lo hagamos es mantener la secuencia por eso tenemos que deslizarnos punto por punto para que nos quede bien enfrentado y aquí les muestro cómo nos quedó en el costado también así nos ha quedado tenemos enfrentado todos los puntos y de esta forma el trabajo queda con una mejor terminación ahora vamos a trabajar por el derecho y vamos a anudar hilo en la unión el frente y la espalda para comenzar aquí a darle una vuelta de cadenas alrededor de todo el cuello entonces ahora vamos a introducir el gancho donde mismo anudamos vamos a subir con una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo nos vamos a hacer una y dos cadenitas y aquí en este espacio vamos a hacer un punto bajo dos cadenas punto bajo en el espacio dos cadenas punto bajo en el espacio dos cadenas punto bajo en el espacio y así vamos a continuar hasta llegar al centro del espacio yo estoy haciendo estas cadenas pero ustedes también es a gusto pueden hacerle dos o tres puntos bajos en los espacios si no les gusta hacerles las cadenas entonces aquí voy a seguir con dos cadenas estamos aquí en el centro del escote voy a quitar el marcador ahí voy a hacer un punto bajo dos cadenas y me voy ahora a este lado donde tengo las cadenas en el espacio y hago punto bajo dos cadenas me voy ahora siguiente espacio punto bajo dos cadenas punto bajo y así vamos a continuar hasta llegar en este lado donde tenemos la unión del frente y la espalda estamos en la unión del frente y la espalda y aquí vamos a hacer un punto bajo en la misma unión voy a hacer nuevamente dos cadenas y en el espacio voy a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer una variación como aquí tenemos tres puntos altos vamos a tener una dos y tres cadenas nos vamos al espacio de las dos cadenas y hacemos punto bajo tres cadenas nos saltamos los tres puntos altos y en el espacio punto bajo tres cadenas nos vamos a llegar aquí en este espacio ahí los vamos a encontrar estamos llegando al comienzo de esta vuelta y aquí vamos a hacer las tres cadenas nos saltamos estos tres puntos altos y hacemos punto bajo ahora que vamos a hacer solamente una y dos cadenas y nos vamos a deslizar en el el primer punto bajo nosotros podemos seguirle dando vueltas yo voy a dar más vueltas pero lo voy a hacer intercalado ahora yo voy a deslizar aquí un punto y en el centro voy a hacer ahí un punto bajo hago una y dos cadenas me voy al espacio donde hice las dos cadenas anteriormente y hago punto bajo dos cadenas en el espacio punto bajo dos cadenas en el espacio punto bajo así vamos a continuar hasta llegar al escote aquí tenemos el centro del escote tenemos dos cadenas punto bajo dos cadenas entonces aquí dice dos cadenas me voy al espacio antes del centro y hago un punto bajo sin terminar tomo hilo y paso por todas hago dos cadenas y ahora me voy a directamente al siguiente espacio y hago punto bajo dos cadenas punto bajo en el espacio dos cadenas y punto bajo en el espacio y así así vamos a continuar por todo toda la vuelta hasta llegar aquí de nuevo al hombro hemos llegado a la unión del hombro vamos a hacer una y dos cadenas nos vamos al espacio y hacemos punto bajo para que tenemos el espacio de las tres cadenas ahí vamos a hacer una y dos y tres cadenas y punto bajo en el espacio de las tres cadenas 1 2 3 cadenas y punto bajo en el espacio de las tres cadenas solo la espalda es donde vamos a hacer las tres cadenas así vamos a continuar hasta llegar al otro vamos a finalizar esta vuelta con dos cadenas y deslizándonos en el primer punto bajo que hicimos que yo corte el hilo ajusto y este brita la vamos a esconder aquí en el revés donde teníamos los puntos deslizados aquí les muestro cómo nos ha quedado el borde del cuello si ustedes lo quieren que le quede más suelto le pueden dar solo una vuelta de cadenas o una vuelta de puntos bajos alrededor de todo el cuello ahora vamos a hacerle un acabado en el borde de la manga vamos a atar hilo donde tenemos el frente y la espalda en uno de los lados en el espacio aquí y ahí mismo vamos a subir con una cadena y un punto bajo en ese mismo espacio dos cadenas y en el siguiente espacio del punto alto punto bajo dos cadenas en el siguiente espacio punto bajo dos cadenas en el siguiente espacio punto bajo dos cadenas en el siguiente espacio punto bajo y así vamos a darle toda la vuelta y nos vamos a encontrar cuando estemos de este lado ya estoy en este lado en el espacio y ese punto bajo voy a hacer dos cadenas me voy a saltar la unión me voy al espacio voy a hacer un punto bajo dos cadenas y punto deslizado en el primer punto bajo que hice yo corte el hilo y ajusto entonces este brita la escondemos aquí en la unión de frente y espalda así quedó la manga con la vuelta de cadenas ahora vamos a trabajar en la parte baja de la pieza para ello ya tenemos que haber limpiado el trabajo escondiendo las hebritas que nos quedaban sueltas las rojas en el rojo el amarillo en el amarillo el verde en el verde y así sucesivamente para que nos quede con una mejor terminación entonces ahora vamos a darle una vuelta de cadenas igual que lo hicimos en las mangas en toda la parte baja y en las aberturas de los costados vamos a atar y lo vamos a subir con una cadena en ese espacio del punto alto y un punto bajo en el mismo lugar dos cadenas y en el siguiente espacio del punto alto punto bajo dos cadenas y punto bajo dos cadenas y punto bajo en el espacio dos cadenas y punto bajo en el espacio así vamos a continuar hasta llegar aquí a la esquinita estamos llegando aquí a la esquinita vamos a hacer una y dos cadenas y en ese espacio del punto alto punto bajo dos cadenas y en ese mismo espacio punto bajo nuevamente solo en las esquinas vamos a hacerlo así punto bajo dos cadenas y punto bajo en el mismo lugar para definir bien la esquina ahora vamos a hacer aquí una y dos cadenas nos vamos al espacio y hacemos punto bajo en las esquinas donde único vamos a tener esta variación porque de ahora en adelante vamos la parte baja frente y espalda lo vamos a hacer diferente solo en la esquina lo vamos a hacer así dos cadenas punto bajo dos cadenas punto bajo dos cadenas y punto bajo en el espacio ahora aquí vamos a hacer una y dos cadenas y vamos a hacer el punto bajo en el segundo punto alto en el del centro siempre dos cadenas y en el espacio punto dos cadenas y en el punto alto del centro punto bajo y vamos a continuar así toda la vuelta repitiendo donde están las esquinas hacemos la variación en los laterales lo hacemos como lo hicimos anteriormente y aquí en la parte baja estamos haciendo los puntos bajos en el espacio y en el tercer punto alto entonces nos vamos a encontrar cuando le hayamos dado toda la vuelta hemos finalizado el borde y también aquí la terminación en la abertura después vamos a pasarle vapor a la pieza donde tenemos las uniones en los costados y en los hombros o una plancha poniéndole un pañito sobre la pieza y también se los voy a mostrar en la modelo para que vean lo hermosa que queda esta pieza hola mis amantes del crochet gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial en el cual hemos hecho una prenda con un punto muy fácil los invito a suscribirse a dar like a compartir y a seguirme en instagram de tres crochet nos vemos pronto bye bye